Buenas chicos, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad agradezco un montonazo y les quiero recomendar que abajo en la descripción tienen, recomendar o recordar que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram de mi canal si quieren seguirme para allá, voy a estar postiendo fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal también voy a estar dejándoles ahí abajo lo que es el link oficial del video que estoy reaccionando para que vayan a verlo si quieren hacerlo también van a tener enlaces extras ahí abajo, como me comí una maletra y me parece, perdonen que a veces me trato de hacer, no sé porque me acelero solo pero bueno, van a tener enlaces extras como el especial de los 5K y contándoles un poquito sobre mi vida si quieren conocerlo un poquito pueden hacerlo ahí abajo, lo van a tener en el link y preguntas y respuestas incómodas que ustedes hicieron o sea, también si quieren saber que me preguntaron y que respondí, lo van a tener ahí abajo también si quieren formar parte de los malditos y malditas gracias, así nos llevamos acá en el canal lo pueden hacer suscribiéndose por acá denle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto y bueno, vamos a dejar una meta de likes para este videito vamos a dejar una meta de sin likes para este video y traeremos una nueva reacción del querido Juan Gabriel ya habíamos traído 3 con esta me parece y pasa a tener su propia lista de reproducción así que comentenme abajo alguna presentación, ya sea de viña o lo que ustedes quieran perdón esto no tiene edición así que van a escucharme todos igual así que nada, vamos a iniciar con este tema que se llama abrázame muy fuerte, este tema creo que yo lo conozco si, es uno de los más conocidos me parece vamos a ver con qué nos encontramos ahora voy a dormir muy calientito con esta entonces lo igual que suena este hombre en vivo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido no sé si es un sueño amor o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido oh no sé si es porque lo has merecido llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo nada tu nada es tu que lindo que lindo abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdó abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo tu me gusta y aguanta siempre seré y más a a y a que lindo que suena por favor a a Si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Suena espectacular en vivo este hombre, por favor Es una locura lo que suena Su voz impecable Y dan todo en el escenario Ese bozarrón que va a salir cuando explote la canción De la que te espera Por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor, eso te quiero Abrázame que el tiempo quiere Y el cielo es testigo Te pierde Nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Mantente hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca de dolor he sido un partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando podía creer En alguien que juró que daba su vida por mí Hablando a través del tiempo pasa Y ese no se detiene Ay, perdón En vivo recuerden que yo disfruto Si no hablo mucho o si acoto algo es porque me llama mucho la atención Como en los quibres de voz que hace naturalmente él O mayormente trato de disfrutar A veces me dicen que soy muy callado con las reacciones Pero si es un en vivo no tengo nada para acotar Tengo para disfrutar Si tengo algo para acotar O porque hago fito O porque bailaron O porque algo Lo hago Pero si no Es disfrute Esa frase Que nunca perdona Si es un en vivo no tengo nada para acotar Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame, abrázame y abrácense muy fuerte Dice gracias 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 Este aplauso, este aplauso Que se caiga la viña del mar Para el maestro Juan Gabriel Que nos ha hecho vibrar momentos preciosos Cantar, reír, llorar esta noche El maestro Juan Gabriel Este aplauso fuerte ¿No leyeron gaviota? No sé por qué no le dieron gaviota Deberían haberle dado O capaz que le dieron O se la dieron antes No sé Pero bueno Tiene una voz increíble Es que un vuelo de cerebro Totalmente Creo que hay que disfrutar Estas canciones Así que disfrutarlas Escucharlas nomás Y tratar de no interrumpir Yo lo hago Se me nota a veces Con unos artistas Mucho más que con otros No es que no lo disfrutes A todos por iguales Pero Llega un momento De que me gusta apreciar mucho Su voz Y más cuando cantan en vivo Y tienen eso Que no tienen una Un Es luces No tienen outfit cambiándose No tienen coreografía Pero Entregan alma ahí en el escenario Que lo es todo Lo es todo completamente Y la verdad que Amo a este artista Amo Completamente Ya reaccioné A tres o cuatro canciones De él Y cada una Entrega Todo lo que tiene Y su voz es Un kit de calzón Es precioso Lo que Transmite Con su voz Y nada más Quiero que me comenten abajo Que les pareció Esta presentación A ustedes Si les gustó Y si Le dieron gaviota O no le dieron gaviota En esta premiación O en esto En este Si es una premiación también Porque Es un concierto Pero también El público premia Por lo que les gustó Así que nada Abrazos gigantes Nos vemos en una próxima reacción Chiquitos Que estén súper bien Y besos